Ocho de la mañana, 27 minutos, vamos en vivo de inmediato a escuchar al fiscal encargado Fabio Espitia sobre la captura en las últimas horas de más de 200 personas en una red de corrupción, de criminalidad. ...a las estructuras criminales y sus economías ilícitas, directamente en los territorios donde tienen injerencia. Gracias a los resultados exitosos de esta articulación de esfuerzos, en la región del Bajo Cauca y Córdoba y en Norte de Santander, específicamente en el Catatumbo, se puso en marcha la segunda fase de la operación también en Nariño. Además de los efectivos de la Fuerza de Tarea Hércules de las Fuerzas Militares y las diferentes especialidades de la Policía Nacional, participaron 17 fiscales, ocho de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, seis de la Seleccional Nariño, dos de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y una de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Treinta y cinco investigadores, doce peritos del CTI y se contó también con el apoyo del INPEC y siete jueces de control de garantías. Cinco de ellos se desplazaron desde La Guajira, Santander, Norte de Santander, Córdoba y Sucre. De manera conjunta se realizaron 113 operaciones y 126 allanamientos en los que fueron capturadas más de 200 personas, muchas por orden judicial y 86 en flagrancia. Debo rescatar aquí y resaltar la labor de inteligencia de la SIJIN y de la DIJIN, dirigencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional, de esas 126 en las que participaron los miembros de la Policía Nacional, un total de 78 que tuvieron en su gran mayoría resultados exitosos. Importante destacar que cerca del 75% de los capturados recibieron medidas privativas de la libertad. Las organizaciones criminales más golpeadas fueron los grupos armados organizados residuales, GAOR, 15 personas que hacían parte de la estructura 29 fueron capturadas, entre ellas al igual que 10 presuntos integrantes de la Oliver Sinisterra.